Aquí estamos en la cancha de la liga, se realizó el segundo partido en el cual Tráfico y Michele empataron, ahora estamos con el arquero Isaia Fría hoy se logró un punto, tuvieron casi un hombre menos en la segunda etapa y bueno, es rescatable en este caso Sí, buena tarde, el partido estuvo muy duro y con un hombre menos en el segundo tiempo se nos vinieron encima y bueno teníamos que dejar todo en la cancha para sacar un punto, para quedar ahí nomás para clasificación, el objetivo que queríamos nosotros era ganar íbamos a ganar, pero bueno, sacamos un punto y bueno, vamos ahora para el otro partido a ganar y nos queda el primer a todos La idea es clasificar lo más posible, más arriba digamos estar entre el primer y el segundo Sí, la idea es llegar al primer puesto, clasificar al primer puesto y estar ya tranquilo, ya sabiendo que ya tenemos la clasificación ya y ir descansando un poco, ya no estar atereado con los puntos encima que nos quedan los partidos y los equipos son muy duros y los rivales son buenos Y sabes que los choques cuartos de final son mano a mano, digamos no hay ventaja deportiva, no hay nada Nada, nada, sí, así me he ido nada más y que pierdes ya Pero vamos a tratar de salir campeón de hace 5 o 6 años que no jugaba en el club deportivo Michelle y bueno, quiero salir campeón este año y dejar todo ¿Qué destacó hoy del equipo? ¿Qué te gustó? Eh, bueno, que pusieron garra a todos y entramos 11 y bueno lástima que salimos con 10 pero nos llevamos un punto a casa Bueno, ¿a quién tenés que agradecer o a quién tenés que mandar saludos? Quiero mandar un saludo a mi mamá que me apoya en todo y a Masi Fría Río que está en el sur Un saludo